Han pasado tan solo unos cuantos días desde que la actriz y cantante Patti Navidad salió del hospital, donde estuvo internada por más de tres semanas debido a su contagio de la enfermedad mundial. Todas las noticias referentes a Patti Navidad han generado muchísimo escándalo y preocupación a los fanáticos de la actriz. Esto porque Patti, además de estar en terapia intensiva, dio a conocer públicamente su forma de pensar. Respecto a la enfermedad mundial, en pocas palabras ella no creía en nada, por lo que sus declaraciones en redes sociales se hicieron súper polémicas. Todas las polémicas y actualizaciones llegaron a los oídos de nuestra querida Carmelita Salinas, quien a través de medios de comunicación aseguró que no quiere saber absolutamente nada de Patti Navidad. Carmen dijo que a la participante de MasterChef Celebrity no la quiere tener ni cerca, porque según Carmelita, Patti Navidad no aporta nada de utilidad. Años atrás, Patti Navidad tuvo la oportunidad de ser una de las famosas aventureras, que protagonizaron la icónica puesta en escena, producida por Carmen Salinas. Pero ahora la llamada madrina del medio del espectáculo, fijó su postura respecto a la también cantante. Esto a pesar de que ellas compartieron escenario. A través del programa hoy, Carmen Salinas tuvo una entrevista. En el matutino le preguntaron si había tenido algún contacto con Patti después de que ella salió del hospital, a lo que Carmen Salinas respondió, no, no con las personas que no te orientan y todo, no hay que hablar. Así es la manera de pensar de estas gentes. Y sí le dio, en verdad le dio la enfermedad mundial, no hablé con ella. Yo no hablo con gente que no orienta bien a las otras personas. No hay que acercarse a ellas porque está al mal de la tatema. Mejor no te acerques a ellas. En esta entrevista, Carmen Salinas también agradeció profundamente que en todo este tiempo de la situación actual, ella ni una sola vez ha dado positivo a la enfermedad mundial. Ella reveló que desde un inicio ha seguido todas las precauciones, que ella se ha mantenido en su casa todo este tiempo, que únicamente sale cuando tiene que hacer compras, pero que todo el tiempo está usando cubrebocas y siempre se está lavando las manos constantemente. En una vocación anterior, Patti Navidad aseguró que estaba en contra del uso del cubrebocas, diciendo con sus propias palabras que ella no usaba bozal. Después de esto, por supuesto, Carmen Salinas dio a conocer su opinión. La también actriz dejó ver que a Patti Navidad no le estima mucho, ya que con sus propias palabras dijo, hay cada pen tonto y pen tonta que no cree que existe esta enfermedad. Claro que existe, pero no quieren usar tapabocas. Obviamente debido a que la actriz y cantante tiene todas sus cuentas de redes sociales dadas de baja, porque se las quitaron por infringir las reglas, no puede dar su opinión al respecto. Pero esperemos que muy pronto salga por ahí una entrevista y nos cuente todo acerca de su caso. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.